¿Cómo estás? ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué gusto verte! ¡Qué maravilla! Igual, igualmente. ¡Qué maravilla! Gracias por la puntualidad. Sabemos que estás ya de noche por allá en Madrid, donde estás viviendo, pero contentísimos de hacer este contacto y de que te sumes con nosotros a este Corona Season, como lo hemos llamado. ¡Ay, qué bello! Saludos y un abrazo virtual a todas las personas que se están conectando en estos momentos. ¡Qué maravilla! Total, total. Me hizo mucha gracia porque comentaste en la historia que estaba promocionando esto, que guau, que qué recuerdos con esa foto que publicamos, pero queríamos rescatar esa bonita foto con Corona de todas las invitadas. ¡Ah, que sí! Bueno, muchísimo tiempo. Imagínate, en el año 2002, concursé en Harry hace 18 años. Imagínate. Pero bueno, el tiempo no pasa, Goy. El tiempo no pasa. Esos bonitos recuerdos yo creo que siempre te van a acompañar. Y por supuesto, la gente que lo celebró contigo también lo tiene bien presente. Sí, sí, definitivamente. Es impresionante cómo el tema, bueno, del Miss Venezuela queda grabado en la gente. Y bueno, o sea, más que en la etiqueta, yo creo que es un momento de vida, un trabajo, como lo miro yo, fue un trabajo muy específico. Y bueno, me parece muy lindo que la gente te recuerde así, en un momento importante del país, que le pudiste dar una alegría por un título, y más que un título, ¿no? Si no, es parte también de nuestra idiosincrasia y hacerlo de la mejor manera, obviamente. Claro que sí, claro que sí. Tú sabes que Jacqueline Aguilera se conecta con nosotros. Ella fue la encargada, la productora ejecutiva de este enlace. Es parte de mi gran equipo de producción que me acompaña en este proyecto de live. Así que bueno, quiero mandarle un gran abrazo. Quería preguntarte, Goiser, bueno, sobre el trabajo que estás haciendo en medios de comunicación. Tienes ya tiempo trabajando con la plataforma de TV Venezuela, también para Hola TV, y hemos visto a través de tus redes cómo afortunadamente se ha podido adaptar, ¿no? El trabajo de comunicación y en medios, tomando precauciones pertinentes, pero siempre activa, aunque estemos pasando en estos tiempos difíciles de pandemia. Sí, sí. Es un momento bastante complejo para todos en el mundo, realmente, porque estamos en medio de una pandemia que nos está dando muchos aprendizajes, y tanto en materia laboral como en materia personal estábamos ya desde hace un tiempo expuestos a muchas cosas, y esto realmente nos ha dado como ese mover de ramas y decir, ajá, qué es lo importante en esta vida. Entonces, yo creo que, bueno, que en el trabajo que me ha tocado hacer, mi profesión, mi oficio, que amo profundamente, que es el periodismo, bueno, he estado allí, y he estado allí de una manera también responsable, porque, bueno, porque uno no sabe en qué momento también te puedes contagiar, y tengo familia, y traer el virus a mi casa, eso también podría acarrear muchísimas cosas. Aunque soy sincera, yo creo que ya en mi casa lo pasamos, Harry, porque hemos tenido algunos episodios con los síntomas, y, bueno, lamentablemente no nos hicieron pruebas, pero afortunadamente no pasamos más allá, ¿no?, a una hospitalización, o porque a mí, por ejemplo, en algunos días me dio unos dolores musculares horribles, horribles, en los dedos, en los ojos, hubo un par de días que también me faltó la respiración, entonces yo creo que, bueno, ya lo asociaba como que, bueno, un ataque de ansiedad, pero nunca me había dado eso, pero después llamé y me dijeron, bueno, sí, esto son posibles síntomas del COVID-19, quédate en casa, tranquila, pero bueno, así pasó, y a mi esposo también, mis hijos con tos y eso, pero bueno, ya gracias a Dios estamos bien y esperamos que si lo pasamos, lo pasamos y estemos ya inmunes. Claro, fíjate que muchas personas estaban diciendo que, afortunadamente por la edad o por una buena condición física, un sistema inmune fortalecido, iban a ser unos síntomas como bastante menores, pero por supuesto uno se alerta y se pone como hipocondríaco, si tose, si estornuda, uno se pregunta como, bueno, ¿será COVID, no será COVID? Y eso como que lo tenemos dando vueltas en la cabeza, ¿no? Sí, 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 totalmente, o sea, y como te digo, son síntomas tan diferentes y de hecho aquí la sanidad española, bueno, imagínate, aquí en este país está el mayor porcentaje de sanitarios contagiados del mundo, de la población total de contagiados de más de 220 mil, más del 20% son sanitarios, entonces bueno, ellos con sus equipos y sin sus equipos porque han estado en primera línea luchando contra esta pandemia, realmente les ha pegado durísimo y uno como ciudadano común dice, oye, mira, si los sanitarios están así, ¿qué podemos esperar nosotros? O sea, y realmente te dicen, los síntomas varían completamente, hay gente que ha dado positivo pero no les ha dado ni coquito, como decimos. Claro, no tienen síntomas. Hay personas que, bueno, que yo por ejemplo he entrevistado que se los han visto muy, muy mal de 14, 15 días en la unidad de cuidados intensivos y más de 47 días hospitalizados, o sea, la situación aquí ha estado muy dura y sobre todo que me da muchísima tristeza, Harry, que la mayor población ha sido de los ancianos y realmente ha sido una población que le ha echado tanto pichón a este país. Aquí hay una cultura, obviamente, oye, de los abuelos, de ayudar en las familias, ayudar a la crianza de los niños, en los hogares sobre todo cuando los dos padres tienen que trabajar y tú ves a los abuelos con la merienda por ahí, recogiendo a los niños y, oye, este golpe grande a esta población tan querida, tan vulnerable, realmente ha sido muy lamentable aquí. Lo hemos visto y hemos visto las cifras y definitivamente cómo el confinamiento se ha hecho como bien estricto, ¿no? Concretamente en Madrid, he visto que la policía incluso, y a través de amistades también que viven allá, que están como bien pendientes, que debes de verdad justificar esa salida y de verdad proteger a la población vulnerable y recientemente se abrió como esa brecha para los niños que pudieran salir una hora al día a jugar, a tomar un poco de aire y quería preguntarte a tus dos chamos, pues, ¿cómo han tomado ese proceso de repente cambiar totalmente la rutina, de estar en clases, de ver a sus compañeros o de compartir con la maestra, a quedarse en casa? Que veo que, por supuesto, mantienen las actividades con ellos, pero ese volver a salir a la calle por una hora, ¿cómo ha sido el proceso? También como de explicárselo, ¿no? Mira, mira, es súper complejo porque cuando eres madre y te tocó esto así de repente, dicen, bueno, nada, no va a haber colegio mañana, punto. Ok. Y ese cambio radical que hubo aquí del colegio al confinamiento extremo, porque realmente el niño no podía salir de la casa desde el 9 de marzo aproximadamente, antes que se declarara la pandemia, ya a nivel mundial, obviamente, que la Organización Mundial de la Salud lo hizo el 11 de marzo, fue durísimo, porque es como que le quitas ese, ese, o sea, esa raíz al niño, aquí los colegios en España son de 9 a 4 de la tarde o 5 de la tarde, o sea, pasan un buen tiempo en el colegio, pasan más tiempo en el colegio que en la casa. En casa, claro. Están ahora confinados, sin poder salir, sin tener la posibilidad de, bueno, de conectar con su rutina, entonces ya después tener que decirles, mire, niñito, no, no va a volver al colegio, ahora yo voy a ser la profesora, tu papá va a ser el profesor, nos vamos a tener que sentar a las 9, 10 de la mañana a ver a tus compañeros por una computadora, o sea, así los niños son unos campeones en esta pandemia. adaptándose. De verdad, que duros, y obviamente hay momentos en que se ponen más rabiosos, hay momentos en que no quieren hacer caso, o sea, quieren comer a cada rato, o sea, y uno a veces también pierde los papeles, decir, Dios mío, ¿qué me estoy metiendo? O sea, para mí, esto sí es la tarea más difícil. Ayer, de hecho, hablaba con una amiga que es enfermera, y es más de dos hijos, y me dice, o sea, yo llego al hospital de ver muertos, todo, y llego a tomarle fotos a las tareas de mi hijo, a mandárselas a la profesora, o sea, es que no me da tiempo ni de deprimirme, porque realmente esto ha sido abrumador, abrumador para los padres, y como te digo, los niños la primera vez que salieron fue, o sea, como niños de campo, pueden salir a gritar, a tirar piedras, a divertirse, y es de verdad, porque a veces hasta dentro de casa dices, pero por Dios, los míos son dos varones que están empatadas, a cada rato, así de locura, o sea, que no es que, ay, mamá, voy a pintarme las uñas, bueno, que el pequeño ya me las pintó. Lo vi, vi la foto que me pareció curiosísima, y además una manera como muy bonita de afianzar, ¿no?, esas relaciones mamá e hijos, y ponerlos a hacer algo que están en casa, porque yo me imagino que la gente se aburre, si uno siendo adulto, y teniendo de repente la computadora o algún trabajo de casa, un niño que tiene tanta energía por drenar, de verdad que se debe volver loco. Claro, es que de repente me ve a mí, como estoy haciendo los directos, y estos pases en vivo, salgo, el maquillaje, el pequeñito que le encanta una pintura, una cosa, me dijo, mamá, te quiero pintar, píntate las uñas, toma, morendale, y dijo, no importa, o sea, es lo que quieras, soy un lienzo, para ti, ¿sabes? O sea... Claro, 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 y por lo menos matan una hora en eso, y en vez de pintar las paredes, bueno, pues te pintan las uñas. Bueno, vemos el salto de pintar, hacer tortas, hacer de todo, o sea, de verdad que ha sido también una oportunidad muy linda de conectarse con los hijos, de aprenderse bien el horario del colegio, de decir en qué fallas, o qué te gusta, porque vamos en un corre-corre diario, que esto, como te digo, fue un freno completamente para nosotros, y decir que es lo importante, o sea, que quiero ganar de este tiempo conmigo mismo, porque a veces uno se aburre de sí mismo, y dice, una obvia gente que tiene como 15 libros para leer, o sea, yo no he terminado ni uno, ¿lo puedo? O sea, claro, y digo, bueno, obviamente, porque estoy mamá, estoy trabajando, todo esto, pero yo creo que el mayor valor es encontrarse consigo mismo en este tiempo, y yo creo que cuando nos abran las puertas y nos digan, mira, ya hemos salido de esto, realmente seremos mejores, o sea, yo no sé si los mejores, pero seremos mejores para este mundo, o sea, porque lo necesitamos urgentemente. Sí, totalmente, una mejor versión. Por ejemplo, de todo este proceso de convivir tanto en casa, porque por supuesto como familia viven juntos, pero me venían diciendo que pasan mucho más tiempo, me imagino que con tu esposo también y con los niños, pero ¿qué crees tú que se mantenga de esa dinámica que se ha creado en estos meses, una vez que ya volvamos a la actividad cotidiana, y ya los niños puedan ir al colegio, y ya no pases tanto tiempo en casa? ¿Qué crees tú que va a permanecer igual? Mira, yo creo que es esencial en una familia sentarse a comer juntas, o sea, yo desde siempre como he inculcado, y mi esposo también, esos valores de vamos a sentarse a comer, no, yo me como un sanduchito, toma, que coman los niñitos primero, y después nosotros comemos, no, 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 es que comemos lo mismo todos, ¿sabes? Que no es que un niño va a comer especial, gracias a Dios mis hijos, o sea, chavo, yo puedo preparar que si unas tortillas de espinaca, con tal, los dos, y que, ¡qué rico, mami! ¿Sabes? O sea, les encanta unos dátiles, una vela, ¿sabes? Todo, o sea, también que se cuide conmigo, yo creo que ese estar familiar, el sentarse a comer, a desayunar, lo que sea, aunque sea una comida del día, la familia es vital, o sea, porque para mí es que se comparten valores, se comparten los cuentos del día, ¿sabes? Se aprende, no hay televisión a esa hora, no hay aparatos móviles encima de la mesa, o sea, está prohibido completamente, y yo creo que eso debe mantenerse, esos códigos de familia son maravillosos, y hemos entendido eso, ¿no? Y, bueno, es cuando estás con ellos, así sea, 20 minutos, es estar con ellos, o sea, no es que estar, de hecho, hay un tema con las redes sociales que, bueno, que me, no es que me ha apartado, pero sí he intentado ponderar y ponerle tiempos, porque es verdad, chamo, a ti se te pueden pasar 25 minutos, media hora fácil, revisando el timeline de Instagram, y en esos 25 minutos pudiste haber hecho el entrenamiento más duro y mejor de tu vida, ¿sabes? Y dices, epa, pero este tiempo es para mí, o sea, entonces yo creo que ese valor del tiempo y de dedicarle a lo que realmente te gusta, que no pasen los días diciendo que no tengo tiempo para entrenar, que no sé qué, porque así nos pasábamos antes de esto, que no teníamos tiempo para entrenar. Totalmente. Entonces yo creo que, sobre todo esos dos puntos, el tiempo para uno mismo como individuo, y el otro tiempo para compartir con quien quieres estar, pero está de verdad, cuando te sientes en la mesa, siéntate de verdad, y disfruta, y hable, y echa cuenta, y eso sí, aparta el teléfono. Tiempo de calidad. Y me encanta que digas eso, porque eres una mamá moderna, joven, y por supuesto, el mantener esos valores y preservarlos en tu mesa y en tu casa, me parece espectacular, ¿no? Saber que además los has educado a comer espinacas y cosas que de repente un niño no toca, me encanta saber que ese sistema de alimentación saludable, pues lo preservas en casa. Tú sabes que, viendo un poco tu Instagram, tengo una foto de acá que quería comentar contigo. Por ejemplo, esta, ya vas a ver cómo la cambio. Me parece súper interesante cómo también se protege el micrófono. Parece mentira, pero de tenerlo tan cerca y tener ese material poroso, absorbe una cantidad de gérmenes impresionante. Entonces, no solamente usas el tatabocas, sino que también proteges el micrófono por si acaso otra persona lo va a usar después. Harry, o sea, es que yo, cuando fue el... Nada, se empezó a hablar del COVID-19, yo tenía que hacer una locución en A3 Media, que es donde grabo, en Antena 3, para Ola TV, que es un canal del grupo Planeta. Ajá. Y digo, bueno, voy a aprovechar de hacer unas entrevistas aquí a algunas personas del coronavirus, aprovecho. Y entrevisté ahí a dos señores, me tosieron en el micrófono, y yo dije, ya, tengo coronavirus. O sea, es que me lo pegaron. O sea, y dices, de verdad, a veces uno se olvida el micrófono, todo lo que recae ahí. Tal cual. Y, bueno, obviamente, esa ha sido una gran herramienta para muchos, y hemos tenido que forrar cada vez con embopladas, los micrófonos, porque tú ves a todos los canales de televisión teniendo la misma medida. Sí, 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 sí. Esto está aquí que una gotita de salido o algo, bueno, lamentablemente puede llegar, y hay que tomar todas esas precauciones, pues porque uno lo sabe. Tal cual, ¿no? Me pareció una idea genial. Por aquí vemos otra foto también, donde estuve viendo, Goiser, que eres una profesional muy completa, porque te ha tocado pautas, como a todos, donde tú misma eres tu productora, eres tu camarógrafa, eres tu libretista, tu estilista también, me imagino, y yo creo que eso es lo que hace que la gente, ¿sabes? Se defienda con garras en este medio, y sobre todo en estas circunstancias, y es poder abarcar un poquito de todas las áreas, ¿no? Sí, si te vas a poner un poquito más en luz esto, porque estamos. Claro, ya de noche. Claro, estoy aquí de noche, no sé si me voy a quedar como ciega, se está acabando la noche. Pero te ves on point, te ves on point. Vamos a ver. Nada, bueno, sí, mira, yo recuerdo que cuando yo me fui a Australia en el 2008, hice la carrera allí, la terminé, la revalida, yo hice ocho semestres en la Santa María, me casé y me fui a Australia, y me aceptaron todos los estudios de revalida, hice tres años más de periodismo allí, y estaba muy consolidada la figura del videoperiodista, el videojournalist. Ok. Y a mí eso me gustó muchísimo, porque era el entrenamiento en la universidad con todos los juguetes, o sea, desde cámaras, edición, sonido, todo, todo, todo. Cuando yo regreso a Venezuela en el año 2013, y empiezo a trabajar en Televent, yo hablaba con mi jefe, y le decía, aquí los reporteros, tenemos que saber de todo. El reportero tiene que ser, ahora, tiene que ser entrenado para saber manejar el equipo, para salir solo a hacer sus notas. Obviamente, si vas a hacer un reportaje grande y todo, te llevas al camarógrafo. Claro. Anales grandes, Venevisión, Televent, Radio Crack, bueno, que tenían esos equipos, y uno salía con el camarógrafo, con el asistente, con el chocón. Sí, era un crew, era un equipo. O sea, va a llegar a un punto en que el periodista va a tener que ser de todo, y esa figura existe, le decía, se llama videojournalist. Bueno, 2020, todos mis compañeros que están en Estados Unidos, en Venezuela, son videojournalist ahora. O sea, primero porque las condiciones económicas, la incertidumbre, ¿sabes? La actualidad tiene que moverse muy rápido. Entonces, necesitamos equipos ligeros, necesitamos gente que responda, necesitamos periodistas que puedan estar, grabar, preguntar, editar, compartir. Entonces, esa es la figura que realmente hoy prevalece, y por eso tú hoy mismo ya te gestionas tus cosas, tu luz, grabas, ¿sabes? O sea, ese ímpetu a mí me fascina, pero claro, cuando yo lo planteé en el 2013, me dieron, ¿qué te pasa? Yo salgo con mi camarógrafo, con mi camarógrafo, ¿no? ¿Puedo hacer yo grabar, por favor? Claro. Pero bueno, me gusta que me gusta, y ojo, o sea, no me siento ni más ni menos haciéndolo, o sea, como te digo, de sentada en el suelo, enchufando la batería, o sea, cargando mis equipos con mi mochila, con mi borral, o sea, es algo que me apasiona, y hoy día es tan común y tan normal, que yo creo que un buen periodista ahora tiene que ser multitasking, y entender bien la realidad, para ver exactamente qué es lo necesario, si la imagen, si el comentario, si el sonido, y ahí es que estamos, o sea, Mira, pero estabas avanzadísima tu tiempo entonces, ¿no? Sí, chamo, yo creo que más bien me iba de volada, me decían, ¿qué pasa con esta mujer? Y yo, no, pero es verdad, y le decía, recuerdo lo de Alice López de Televen, a la directora, Carlos Kroes, y le decía, Kroes, pero no aquí, yo quiero salir, y yo me voy con mi cámara, estás hablando muchacheta. Claro, 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 tú sabes que me hace acordar, y es una historia que yo cuento, Goiser, siempre con muchísimo cariño, cuando se cubrían estas pautas, y contábamos con un equipo de cámara, tú fuiste la segunda entrevista, que a mí me tocó hacer, cuando yo trabajaba en Benevisión, y fuimos a recibirte al aeropuerto, venías de ganar Miss Mesoamérica, y fue genial, bueno, fue genial por el momento, yo me sentí terrible, porque, bueno, a uno le da miedo, a uno le da inseguridad, esa entrevista al final yo la vi, y quedó terrible, pero se logró el cometido, que era tomar esas primeras impresiones, de alguien que estaba llegando a Venezuela, además con todo lo que es grabar en el aeropuerto, que hay gente, que hay seguridad, que hay como cosas, pero, cuando me preguntan, ¿qué recuerdas de tus primeros inicios, o tus primeras entrevistas? y tú fuiste la segunda, ¿quién fue la primera? Alexandre Pires, un cantante brasilero, que estaba llegando también, porque iba a participar como invitado internacional, en Venezuela, pero es súper emocionante, salir a la calle, entrevistar, y confiar un poco, como en el instinto, y en esa improvisación, es increíble, Sí, 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 además que hoy en día, con esto, la gente ya se está gestionando, como propia marca, y su manera de hacer, y a mí me parece, interesantísimo, todas las herramientas que existen, porque una cosa, es lo que se aprende en la universidad, y yo soy partidaria, y defiendo capa y espada, la educación, de hecho, hoy día estoy haciendo una maestría, o sea, me acosté hoy a las 3 de la mañana, terminando un trabajo, porque creo en la educación, o sea, para mí, mi mayor inversión, es la educación, o sea, de dinero, de tiempo, o sea, a mí, me gusta, o sea, y es algo que, bueno, que voy a más, pero también está la calle, también está la calle, también está la curiosidad, o sea, y ese balance entre las dos, yo creo que hacen a una persona completa, y no solo para que sea exitosa, lo que hace, sino también para que sea feliz, o sea, yo creo más bien, más que el éxito, y el número de gente, y dinero que ganes, o sea, que sea feliz por lo que hagas, o sea. Sí, sentirse autorrealizado, y lleno, y apasionado por lo que uno hace. Exactamente. Hace poco hablabas de Hola TV, que pertenece también al grupo para que estás trabajando, y aquí tengo esta foto que me encantó, con Antonio Banderas, y el micrófono también de Hola TV, no en momentos de pandemia, no hacía falta forrarlo con Emboplast, pero me encanta esa carrera que has tomado en medios, y sobre todo tener la versatilidad de poder hablar de noticias, de poder hablar de entretenimiento, de estar como informado de un poquito de todo lo que está pasando. Sí, sí, es que toca, Harry, yo creo que, mira, encasillarse en algo, no es que encasillarse, sino también orientar la carrera, maravilloso, o sea, claro, si es periodista deportivo, perfecto, si es el que es dedicado, exclusivo al mundo cultural, también maravilloso, pero estamos en un mundo completamente incierto, o sea, un mundo que es cambiante, hoy día estamos viviendo una pandemia, y además que estamos saltando, cruzando los océanos, porque tampoco sabemos, a los venezolanos le ha tocado, le ha tocado salir del país, o le ha tocado quedarse en el país, y para hacerlo hay que reinventarse, o sea, para reinventarse hay que estar preparado, porque tampoco creo en las oportunidades como que, ah, mira tú, no, o sea, para que llegue ese momento, uno tiene que estar preparado para aceptarlo, y sí es verdad que agradezco enormemente, o sea, todas las oportunidades que han venido aquí en España, porque como te digo, o sea, mi primer trabajo fue hacer, madridistas por el mundo, o sea, viajé, a una cantidad de países, entrevistando aficionados a Real Madrid, para el canal Real Madrid Televisión, y lo hice con el grupo de tres medios, o sea, estuve allí un año y medio, después, me tocó hacer un trabajo para el canal internacional de Televisión Española, Televisión TV Internacional, y allí, bueno, si era más de reportaje, yo era perfectamente latina, o sea, venezolanísima, nunca cambié el acento, porque sí me dijeron, o sea, el acento no se cambia, lo que debes cambiar, o sea, o adaptarte al vocabulario, ciertas palabras, claro, no voy a llegar y poner, y voy a decir, mira, aquí el carro, aquí el carro es el coche de bebé, exacto, o sea, pero, pero hay momentos en que me sentí horrible, opacada completamente, porque hablamos el mismo idioma, pero, qué diferente es, a mí me sentaron y me dijeron, mira, mi niña, este, no se dice locación, y yo, no, se dice localización, o sea, claro, y nosotros manejamos estos términos, que se manejan así desde México, Argentina, Estados Unidos, Venezuela, obviamente, y yo, vale, localización, y cuando decía, ¿cuál es la locación? Te fuiste haciendo como tu, como tu glosario de términos, más castizos. Pero es que anotaba, o sea, al camarógrafo, aquí no se llama camarón, pues se dice cámara, ah, vas a salir con el cámara, y yo, no, ¿cómo es el cámara, cámara? Cámara, o sea, al micro le dicen, te taca, o sea, ¿te imaginas la primera vez que yo salí a trabajar, que el camarógrafo me dijo, coja la petaca, tía, y yo, petaca, ¿qué? ¿Qué es esa risa petaca? O sea, o sea, bueno, son esas cosas que uno se va adaptando, y bueno, y aprendiendo, y con toda la humildad del mundo, a preguntar, a prepararse, y bueno, no a imponer, o sea, aquí, aquí yo no soy ni international, ni rey, como te digo, o sea, claro, claro, o sea, aquí eres una periodista, que está apostando por un trabajo, y perfecto, o sea, y así estamos, y yo creo que hay que bajarse de las nubes, hay que bajarse de las nubes, y vivir en la tierra, porque aquí es donde se hacen las grandes cosas, o sea, exactamente, y en la práctica, ¿no? En la práctica, como bien lo decías, que es maravilloso estudiar, y nutrirse, y prepararse, pero realmente en el patio de la calle, donde uno aprende como todos esos truquitos, y adaptarse, creo que es una gran cualidad de la gente, que se reinventa con éxito, adaptarse a una nueva forma de trabajar, a un nuevo tema quizás, o hasta nuevas palabras, y yo creo que eso es lo que te ha llevado, pues ir de canales en canales, y experiencias que al final van sumando, y creo que te van formando como profesional, cada pasito que uno da, como esa entrevista que te comenté, que te hice, hasta bueno, poco a poco uno va creciendo, pero cuando a uno le gusta, se hace como más fácil ese camino, ¿no? Efectivamente, efectivamente, Harry, bueno, y es eso, o sea, hay cosas que funcionarán, otras que no funcionan, y bueno, atreverse, y aceptar que no funcionan también, o sea, sin frustraciones, y sin importar lo que diga la gente, y también que te importe lo que diga la gente, o sea, también tomar lo bueno, tomar lo malo, y ver, ah, pero cómo puedo orientarme aquí, qué les gusta, qué no les gusta, y bueno, y así vas construyendo una comunidad, o vas construyendo tu propia carrera, o sea, lo importante es acostarse tranquilo, y sentir que lo que hiciste, lo hiciste bien, así sea algo pequeñito, o sea, así sea que dijiste, mira, voy a preparar las arepas, y esta vez las arepas me van a quedar buenísimas, pues lo vas a hacer, tan cosas como tan básicas, como para decir, mira, ¿sabes qué? Surgió, por ejemplo, esta oportunidad de hacer esta maestría, y fue realmente una, apostar a una beca, y dije, mi esposa me dijo, bueno, aplica tú, y yo digo, no, pero es que, que eso es muy difícil, esa maestría es peluísima, o sea, son como dos años, que no sé qué, bueno, y está, al final, se dio, quedé en la universidad, y me lo estoy gozando, y no me importa, y mis hijos están viendo y saben, mamá está estudiando, mamá está estudiando. mamá es grande, y mamá sigue estudiando. Claro, mamá está estudiando hasta las 3 de la mañana, mamá, ¿a qué hora te acostaste? Hijo, a las 2 y media, entregué el trabajo, qué bueno, ¿cómo te fue? Entonces, bueno, son esos ejemplos, yo creo que, que obviamente están llenando de alegría los niños, y, y, buen ejemplo también para todos, ¿no? Claro, fíjate, aquí hay otra foto también, ya que nombraste a Miss International, y la quiero saludar, porque María Velasco está conectada con nosotros. ¡Ay, bellísima! En un viaje. Y esa chava, o sea, la conocí aquí en Madrid, y de verdad que, hermosa, hermosa, y me gusta porque, porque bueno, porque, ella, ella creyó en sí, o sea, en su cuento, en, además que le gusta leer cuentos, o sea. Además, no, y sabes que los tiene en Spotify, porque ha seguido con eso, y yo tuve la oportunidad de verla aquí en Miami, en un evento, de hecho, donde estaba leyendo cuentos, y tiene como un alma y un arte, para transmitir, y para hacerlo, que el promover la lectura en los niños, me parece importantísimo, porque hoy los niños leen, y los adultos también, pero basándonos en los niños, leen en una tableta, o leen en un teléfono, que es maravilloso, pienso que hay que leer en cualquier forma, pero el rescatar el libro, ojear, ver los dibujos, es importantísimo. Es una belleza, y la verdad que, que la conocí, y me gustó, que es una chama actual, que como te digo, no, no está en las nubes, o sea, sabe inglés, sabe lo que está, o sea, decidida, y me gustaba, porque, me gusta, porque ella vio, en ese momento, que nos vimos en un café, que el Miss International, era un trabajo, o sea, mira, tengo que ir, está el fecha, estoy preparándome, estoy aquí viendo clases con este, con el otro, y voy a hacer esto, y esto, perfecto, María, mira, cuando vayas para allá, a esa organización, le gusta esto, o sea, sabes, es como, realmente, muy realista, muy realista, o sea, y la verdad que la felicito, y además que, es un bombón, es bellísimo, por aquí te manda saludos, también Maritza Sayalero, Miss Universo, que estuvo también con nosotros, y se han conectado, Luis Perdomo, que también está por allá, te manda besos, y te manda saludos, Luis, de verdad que, ha sido una persona, muy importante en mi vida, o sea, como diseñador, como amigo, o sea, y el hecho que también esté aquí en Madrid, echándole pichón, iniciando, o sea, otra vez, un, una marca, claro, 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 es diferente, o sea, y es difícil, es difícil, pero también es emocionante, porque es eso, es el aprender del día a día, aprenderte, aprenderte a estar, en un escenario diferente, con gente diferente, y bueno, yo creo que esos son los aprendizajes importantes de la vida. Igual luego vamos a leer los comentarios, por aquí tengo otra foto, que en realidad fue porque me gustó la espalda, porque se ve que es una espalda de deportista, de una persona que ha cuidado, y sobre todo que mantiene esa disciplina, Goiser, y quiero saber, pues en este momento, qué papel, ¿no?, tiene el deporte en tu vida, y aparte de la buena alimentación, y esa costumbre de estudiar, si le has transmitido a tus hijos la importancia que tiene el deporte en el crecimiento. Sí, o sea, para mí el deporte, o sea, fue el primer amor de mi vida, o sea, yo practiqué gimnasia rítmica, estuve en la selección de Venezuela, me tocó irme a los 13 años a vivir al IND, y realmente fue una experiencia durísima, porque entrenaba 8 horas diarias, tenía entrenadoras romanas, o sea, era un emprendimiento de alta competencia, me retiré a los 15 años, y bueno, después de eso, nada, seguí como con esos ahorros que había ganado de chama, de adolescente, y además de eso, lo físico es la disciplina, o sea, la disciplina es lo más importante, obviamente uno pasa por etapas, imagínate, en estos momentos de cuarentena que uno se quiere volver loco, o que quieres, cuando digan, esto se acabó, la gente pretende estar así, papeada, así como que, o sea, te pones unas metas que jamás y nunca habías tenido, o sea, entonces pretende quitarse 15 kilos en la cuarentena, y estar más dura que el zapataki, no sé, o que Thor, el marido, Chris Hemsworth, o sea, exacto, es salir así la pareja de Thor, y la española. Exacto, listos para disfrutar el verano, que además en España se vive a plenitud. Pero sí, entrenar es importante, entrenar es importantísimo, mira, o sea, yo tengo escenas en mi casa que mis hijos, o sea, pueden ser las 10 de la noche, y, o sea, y yo me he visto así en esta cuarentena de ropa de ejercicio, y no he entrenado por aquí, o por allá, por el colegio, porque cocina, no sé qué, o tuve que grabar, volví. Por la maestría. Los acosté, les acosté, se me acosté a dormir, les leo el cuento, porque mamá va a hacer yoga, va a inspirarme, claro, porque es parte de la realidad, o sea, o ha llegado momentos en que no veo cómo estaparme, digo, me voy a dar un baño, me voy a bañar, no sé qué, mentira, me, en el baño, Harry, me llevo unas pesas, y pongo las tres canciones, 15 minutos, las que más me gustan, y tú, 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 ¿sabes? Y tu entrenamiento express. Claro, pero es que hasta el hecho que te pongas a bailar, o sea, 15 minutos, es lo que te digo, a veces uno se nos va a sentar una media hora, así, viendo. El teléfono. El teléfono, y tú dices, bueno, ¿por qué no? O sea, te pones ahí en plancha, listo, y te pones a ver la foto, y ya ahí, no, pero. Ya me veo ahí sobre la alfombra, stalkeando a mis invitadas, como tú, para ver en la foto, pero bueno, en plan, ¿no? Para fortalecer el abdomen. Está buenísima esa idea, que me veo haciendo la plancha, ¿no? El plan. Claro. Estalkeando a la gente. Pero no es una tontería, o sea, te pones así, ¿verdad? Y te pones el teléfono abajo, listo, y vas pasando, y de repente, ya, estás ahí con la barriguita, la cosa. Pero es que si no, pasan los días, o sea, además, y es ponértelo, es ponértelo. ¿Quieres decir, así sea, al día, 5 o 10 minutos, estirarme, hacer algo por ti? O sea, si te gusta hacer deporte, gente obviamente que no le gusta, y algo que yo disfruto muchísimo es correr, o sea, corro, salgo, y me pierdo, y bueno, o sea, y me gusta también con mis hijos, salimos en bicicleta, y de verdad que, que bueno, y además que mi esposo es también, hace triatlones y eso, no, chamo, no me puedo quedar ahí. Claro, claro, claro. No, y lo bonito es que esa disciplina de deportista, que la viviste desde, desde joven, desde niña, me contás que desde los 15 años, pues la has llevado, ¿no? a las diferentes áreas de tu vida, al área laboral, al área profesional, incluso al área de mamá también, que yo creo que, traspasar esa disciplina que uno tiene, es súper importante para, para todos los tiempos, y para cualquier actividad. Sí, yo recuerdo que bueno, que en el Miss Venezuela, imagínate con, a veces estas chambas que perdían 25 kilos en un mes, y eso, ¿sabes? Y las veía en el baño, comiéndose una lata de atu, y decía, ajá, pero tienes que entrenar, ¿sabes? O sea, y hablando con Richard, por ejemplo, me decía, yo no te quiero entrenar a ti, ¿por qué te voy a entrenar a ti? Y yo, bueno, Richard, pero ¿sabes? O sea, cuando entrenaba en boleíta con Manuel también, que eran en ese entonces los entrenadores de las mises, este, bueno, me lo gozaba, pero sí, vi muchachas que realmente, compañeras que lo pasaban fatal, porque eran unas bellísimas maniquís, pero no tenían nada de resistencia, entonces se montaban en esas máquinas, le faltaba el aire, claro, claro, entonces bueno, venía el efecto rebote y eso, y bueno, o sea, pero, pero realmente, yo creo que más que ser una súper friki, es intentar que sea como parte de ti, pues, o sea, que todos los días hagas algo, o sea, no es que tienes que darte una paliza entrenando, pero ahora hay cantidad de información, o sea, aplicaciones, todo, que si sea un tabata de cinco minutos, que hagas ya, eso, ahí haces el día. Recomendaciones de Goisera, que hay una foto que me encanta, porque es como, como la foto, ¿no? que resume el tesoro familiar que has creado, digamos, el núcleo, ¿no? Porque sé que tienes a tu hermano también, pero creo que vive, sigue viviendo, está viviendo en Venezuela. No, está aquí, está aquí. Ah, está en Madrid. Está aquí, y gracias a Dios también tengo a mis padres que se vinieron. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces imagínate, yo creo que eso es verdaderamente el valor que hemos dado a la salud, a la familia, a la gente querida, al preservar, por supuesto, la salud, que es el tesoro más grande, y de la gente que nos rodea, que más queremos, que es la familia. Así es, así es, Harry, bueno, y sobre todo la salud en estos momentos, que es lo que más se quiere, ¿sabes? Y bueno, ocuparnos en nosotros, en respirar un aire puro, en buscar espacios también para sentirnos mejor, para tener una vida más sostenible, para darnos cuenta de qué es lo que consumimos, que es en dónde empleamos nuestro tiempo, ¿sabes? y yo creo que, no sé, que esto nos va a dejar un buen aprendizaje a todos, ya nos está dejando un buen aprendizaje. Fíjate lo que es la actitud ante la vida, Goy Cedri, y por eso es que yo quería, pues, hacer estas conversaciones con mujeres bellas, que en algún momento tuvieron una corona, para nosotros la corona tiene una connotación espectacular, ha sido triunfo, ha sido alegría, ha sido unión, y este virus se llama corona, y bueno, ha cambiado quizás un poquito esa perspectiva, pero el que tú nos digas, que permaneces activa, que tienes disciplina en casa, que fomentas la educación, y la actividad con tus hijos, eso definitivamente es lo que hace que la gente se sobreponga, y creo que van a ser, pues, los casos de cuestiones positivas, ¿no? Lamentablemente las vidas que se perdieron no se pueden recuperar, pero hay que mantener una actitud, la gente que afortunadamente está sana, y puede seguir con la actividad. Así es, así es, estoy completamente de acuerdo contigo, porque, porque bueno, con vida puedes hacer todo lo que quieras, ¿sabes? O sea, con salud, y bueno, es eso, o sea, de verdad que hay personas que les cuesta más, que a otras, pero, pero sí se puede, ¿sabes? Y como te digo, es sentirse feliz contigo mismo, aceptarte, o sea, estamos hoy en un mundo en donde, ajá, la corona fue importante en un momento dado, y sigue siendo importante quizás para muchas chicas, para muchas mujeres, pero, la verdadera corona es la vida, ¿sabes? O sea, la felicidad, y yo creo que esa felicidad se alcanza, no porque tengas una cara de muñeca, ni porque tengas el cuerpo perfecto, que publiquen la foto más espectacular en Instagram, y, ¿sabes? Porque también estas redes sociales tienen un doble filo, que es como que, ¿por qué yo no puedo estar así? ¿Por qué yo no puedo llegar allí? O sea, te da una especie de ansiedad, pero, epa, no, o sea, cada quien tiene sus atributos, y, y buscar la manera de, de balancear la vida entre lo mental y lo físico, o sea, entonces, yo, yo creo que, que, que por allí está la palabra bienestar, que, bueno, que si nada más la ponen, tienen no sé cuántos millones de, de tips aquí. Yo quiero abrir, eh, ahora los comentarios, que a veces los quito, porque quedan como en la cara, eh, de la invitada, ¿no? Y por aquí te dicen, excelente, una mujer que tiene una elocuencia brutal. Ay, que bella. Bendiciones infinitas para Goisele, desde Montreal, Canadá, te saluda también desde Panamá, y dice que, mira, te preguntan acá, por ejemplo, ¿por qué en tu cuenta de Instagram, no dice que, fuiste Miss International en el 2003, y tampoco nada sobre el Miss Mesoamérica? Aquí la gente, tú sabes, metiéndose en terrenos. pero me encanta, pero me encanta, imagínate, o sea, pero también puedo meter, fui gimnasta, fui, este. Claro, el currículum es largo. No, porque, bueno, o sea, de verdad, yo, yo creo que, que los que me siguen en este momento, o los que empiezan a seguir, muchos también saben que, que, que fui Miss, tampoco soy la más activa en las redes, debería, debería, de verdad, ponerme en esto, a generar más contenido, en eso, en eso ando, pero, o sea, para mí fue un trabajo, o sea, también, ¿no? O sea, yo no, no quiero que esa sea mi carta de presentación. Total. Porque fui Miss, o sea, si lo descubren, fenomenal, si lo saben, estupendo, lo compartiré todo lo que quieran, pero, este, además que, los campos que están, tampoco me permite agregar algo más. Demasiado, claro, tienen unos, unos campos limitados. Claro, prefiero poner ahora, bueno, soy periodista, soy madre, estoy haciendo una maestría, ¿sabes? Como en lo que ando, ¿no? Claro, cosas más, cosas más actuales, y cosas que verdaderamente, es lo que estás, es lo que estás haciendo ahora, no se puede, digamos, nadie niega el pasado, pero, me encanta que pongas lo que estás haciendo ahorita, y esas fotos, como periodista, como productora, como madre, son geniales. aquí también están comentando, bueno, manitos, manitos, la mejor pasarela del Miss Venezuela en años. Estás bella y radiante, de Goy, hola, hola, Maritza, nos dice, saludos Harry, hoy te pusiste el eglante con camisa blanca, bueno, imagínate, porque estoy con una periodista española, que, que ya es tardecito, entonces, bueno, hay que ponerse la camisita, y además que, hay que vestirse, aunque uno no salga de casa, hay que marcar esa diferencia, o por lo menos en mi caso, de, hay que sacársela pijama, hay que decirle al cerebro, no estamos durmiendo, no es tiempo de descanso, no estamos de vacaciones, hay que vestirse, aunque uno se quede en casa, es lo que yo hago. Claro, y momentos, o sea, de hecho, yo, yo hace un tiempo publiqué también, o sea, aquí arriba, rapidito, tal, pero, no tengo pijama, no tengo pijama abajo todavía, no, bueno, ya que estamos en una de honestidad, yo estoy, sí, estoy en boxer, pero bueno, como los reporteros, tú sabes, de la cintura para arriba, bien, y de la cintura para abajo. hasta que no te salga ahí un picón, algo, o sea, eso es suficiente, todo eso es lo que se ve, a ver qué más. es verdad, en esta cuarentena no, hay que elevarse la cara, hay que ahí, dale, ponerse bonito de vez en cuando, y bueno, no achicopalarse, porque es importante estar, como te digo, bien para uno mismo, así sea en Likra, chamo, uno puede estar de punta en blanco. Totalmente, aquí te dice, Valeria Colimodio, ser Miss no habla de ella, su labor como periodista, y mujer cabal, son su mejor currículum, te amo, negra. ¡Qué bello, Valeria! Aquí dice, belleza, inteligencia, y buena persona, Luis Perdomo, y dice Edgar, que cuando se siente triste, va al Instagram de Goizeder, su publicación, de las computadoras mojadas, fue lo máximo. ¿Te sabes ese cuento, Harry, no? No, pero el algo líquido, con computadora, ya me suena mal. Sí, no, 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 bueno, no sé si has escuchado del mindfulness, que es como disfrutar, bueno, creo que lo viví completamente, o sea, un día de verdad que estaba en la terraza de mi casa, dije, bueno, voy a grabar aquí, porque tengo otro pase, y esto, bueno, subí de computadora, subí de trípode, de la cámara y tal, no sé qué, agilizándome, quería, estaba en una rueda de prensa del presidente Pedro Sánchez aquí, bueno, chamo, apagué, hice el pase, dije, no quiero saber ya más de cifras, de muertes, o sea, de verdad, estaba, estaba terminada ese día, sí, 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 completamente, bueno, ya me voy, ¿está? chamo, me bajó y dije, voy a cocinar, ese día hice, como una, como una tarta, un quiche, un quiche, que se llama aquí, bueno, como esta, una masita que le pones un pinaca, tal, no sé qué, apoporro, riquísima, como una tartaleta, que a mí me encanta hacer, hice una marquesa de chocolate, brutal, de chocolate negro, con nueces, pero es que me fajé, chamo, cocinando, desde las cinco de la tarde, papá, papá, mis hijos aquí, mami, juega conmigo, te ayudo, vale, perfecto, cero teléfono, bueno, vamos a cenar, cenamos, tal, les había hecho también gelatina a los niñitos, cenos, mira, mientras estaba cocinando, cayó un palo de agua, pero un palo de agua, como esos venezolanos, que aquí en Madrid nunca llueve, o sea, hasta granizo, y yo estaba, y qué rica, está lluvia, mira, qué rica, la lluvia, qué rica, cenamos, tal, y de repente viene Mateo, mi hijo mayor, con la computadora, así, me dice, mamá, habías dejado la computadora abierta, arriba, nada, chamo, te lo juro, o sea, te dije así, dije, qué galla, qué galla, o sea, dije, eso fue lo que, te dije a mí mismo, o sea, qué galla, o sea, dejé la computadora, y lo peor es que la dejé con el disco duro enchufado, porque en los software de edición que tengo son muy pesados, tengo un disco, la data afuera, tengo el backup de todo, bueno, dije, no, rapidito, que es un secador de pelo, van a ver un secador de pelo, empecé a secar, y después me meto típico, bruta, en esos superdores, en Google, qué hacer si se te moja tal, nunca pongas secador así grande, porque le quemas todo, los dispositivos, y yo, nada, aquí terminé de ponerla, y efectivamente, o sea, la llevé a un técnico, y me dijo, mi niña, la tienes que tirar, o sea, y dije, bueno, esto es una señal, o sea, todas esas botas que le cayeron, es felicidad, van a ser buenos momentos, pero, o sea, es que, antes de eso, se me había caído el teléfono, informé, y grité así, loca, amargada, y dije, ponerme así por un teléfono, que es tonta, no, pero de verdad, o sea, a veces uno es tan bobo con el teléfono, ay, que se me cayó el teléfono, y se me va a contar, es material, la fatal, no, es que de verdad, por unas tonterías, y dije, perdón, y me pasó lo de la computadora, y dije, o sea, esta soy mi mejor yo, o sea, de reaccionar así, porque lo que vale realmente, en estos momentos, en la vida, y punto, y yo, en ese momento, estaba colapsada, porque no quería saber más de muertes, ni de cifras, ni de contagios, ni nada, y mira lo que sucedió, y de verdad que son aprendizajes, que bueno, que ya, lo material, después se recupera, y bueno, en eso estamos, pero, nunca dejen la computadora, por ahí, ni con el disco enchufado, ni con el disco externo tampoco, no, y qué bonito de ver cómo, uno a veces va mejorando la actitud, hacia la vida, yo leí una vez, un meme que decía, la vida es el 10% de lo que te pasa, y 90% de cómo reaccionas, a lo que te pasa, es verdad, y creo que es bastante, creo que es bastante cierto, y bueno, me encanta que vayamos aprendiendo, a través, también de esas experiencias, y que esta persona que leyó, pues haya reído de tu cuento, y vaya para allá, cada vez que necesita, animarse un poquito, para eso son, para eso son las redes, te mando un gran abrazo, Goy, estoy súper feliz, de que hayamos, hecho este contacto, y que hayas estado, pues pendiente, y acompañándonos, y sobre todo saber, y escuchar esas historias, de gente que se mantiene activa, que se mantiene motivada, que se mantiene inspirando, a su familia, y a la gente, y a la gente que ve tu trabajo, mira, yo también tengo la mía por aquí, aquí, es la lucecita, que yo creo que la lucecita, se ha vuelto, un éxito, tengo que entrevistar a ti, porque estas cosas, de coronas y todo, tú te vas a tener esas cuentas, mira, cuando tú quieras, y cuando vengas, por Miami, también que te echen una pasadita, por acá, pues aquí estoy, súper a la orden, y, rapidito, rapidito, para ti, ¿cómo te sientes, el haber, el haber cruzado, las fronteras, para iniciar una nueva vida? Mira, yo, me siento muy agradecido, porque el proceso, fue a mi ritmo, nadie me empujó, nadie me obligó, yo lo decidí, y creo que, hay que tener una actitud abierta, ¿no? Y una actitud, no desde la nostalgia, y una actitud de resiliencia, que es una palabra, que últimamente, se ha puesto muy de moda, pero estar abierto a recibir los cambios, y creo que tener fe, y confiar en el proceso, afortunadamente, ya tengo cuatro años acá, me apasioné por los medios de comunicación, cuando trabajé en Benevisión, y creo que es una gran ventaja, y una gran bendición, el poder, haber adaptado eso, ahorita desde la casa, yo me imagino que tú también, tienes un pequeño estudio, hecho en casa, con una computadora, con cables, donde no tiene que haber cables, pero creo que, sabes, el haberme mantenido activo, y proactivo, en este proceso, que a toda la gente, le ha pegado duro, a mí también, porque no salgo de casa, pero en mi casa, no me aburro, no soy de esa gente, como pata caliente, que necesita, aburro salir, me siento bien acá, y de verdad, que estoy súper, sabes, contento de haber podido adaptar, y no hay un solo día, que no he tratado de hacer un live, o crear un contenido como este, que siento que tiene propósito, para la gente que está en casa, que los acompañamos, y además les dejamos ver, que todos estamos pasando, por esta situación, pero, es diferente, la actitud con la que cada persona, la ha adaptado, y entonces, este proceso, no ha sido fácil, pero me lo ha disfrutado, te lo juro, que me lo he disfrutado, y he conocido gente increíble, hay sacrificios, pero ganas algunas cosas, cuando sueltas otras, entonces, creo que, Venezuela no se ha quedado sola, sino ahorita, Venezuela está en todas partes, a través de gente como tú, de gente como yo, y tantas otras personas, que han migrado, y creo que estamos todos conectados, de alguna manera, por el amor a Venezuela, y porque trabajamos para, como tú muy bien lo hiciste, dejar a Venezuela bien parada, con la gente que nos conozca, y nos asocie, con el bonito país que tenemos. Así es, no, imagínate, de verdad, muchísimas gracias por este espacio, porque, además, en este momento, hoy no me tocó dormir a los niños, o sea, le tocó, ya se pasó la hora. ¿Cómo se llama, cómo se llama tu esposo? Mentira, se llama Miguel, es él, de verdad, yo sin él, no pudiese hacer nada, o sea, Miguel, tengo un live, Miguel, tengo un live, encárgate tú. No, no, mi esposo es una cosa, mi esposo es lo máximo, o sea, mi esposo es de, friega mejor que yo, pasa coleto, o sea, es el que me dice, dale, es el máster, estudia, dale, yo me quedo con los chamos, le echa pichón, o sea, sal a correr, salgo yo primero, sal tú, o sea, de verdad, sin él, yo no estuviese aquí para contarlo, de verdad. Qué bueno, de eso se trata la pareja, y de impulsarse. Así es. Excelente, voy. Mira, voy a hacer, voy a hacer una foto, de verdad que muchas gracias. Voy a hacer una foto. Ah, déjame poner esto, porque esto de verdad me está acabando. Pégate, pégate, pégate ahí. Ya. A ver, ya vamos a terminar. Ajá, sí, ya, un poquito más, ahí. Esto se queda, ¿o qué? Se queda como pegado. Sí, no, es que en vez de tomar la foto, bloqueé el teléfono, pero bueno, la tenemos, la tenemos hoy. Un millón de gracias por, por este contacto, y bueno, todo el éxito del mundo, cuídense mucho, la salud ante todo, y de verdad que súper agradecido, de habernos reconectado por aquí. Olé, 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 olé. Sí, recordando a estas cosas que ya que nombra, hay pasarelas y esto, bueno, no queda, ay. Buenísimo, voy, hasta la próxima, espero que sea muy pronto, y que sea en persona. A que sí. Un beso gigante. Un besote, doble, doble, que yo sé que por allá se dan dos. A que sí. A que sí. Muy bien. Un besote, cuídense mucho. Cariños a todos, muchísimas gracias. Igual, igual, gracias. Gracias.